y la diana no vende eso pues es que sos un mechero a la diana fue este la diana fue y estos son los que pero estos son los chilosos este es el que te trajo ahi esta picante los cuidas con churros con churros estos pero no tienen ah pues pero quesitos es el chiloso y solo estaba esto pero decía decía estos son todos suyos pero pobre de los que cometen los que han cuidado estos son los que tienen chiles la diana fue los quesitos pero voy a ver como me cae vayan a llevarte los puestos y cuidado no vas a decir que te sentís mejor con el aire sentís el aire acabas de decirte en la calle todo el aire que perdiste sentime tu cabeza todo el aire que perdiste encima de tu cabeza no vas a decir mira vos no me dijiste el quesito no me dijiste churro no vas a decir que el quesito no te gusta pero no ves que anda a probar eso si no va a ser por gusto el gasto si no te digo que voy a llevar el copo ahí como me cae va a hacer mirada no ves que ahorita tengo que tengo que ver como hacer para 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 hacer el sistema que hay para hacer el programa en cualquier lugar y este lo tengo que ver como hacer para 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 detectar cualquier instrucción y que cambie la dirección como tiene que ver si eso no te sirve con vuestros mercados de plazo esta aburido para que te diga el sistema tiene que detectar donde esta donde esta donde esta libre la memoria y tiene que cerrar el programa para que tenga esa dirección en vez de la de la que tenía o sea que si tiene la dirección la base de la le tiene que sumar la dirección a donde lo ha cargado, a donde empieza a cargarlo, imagínate, pero tiene que quedar bien le puedo echar agua para que lo haga, le puedo echar agua para que baje, para que vea donde esta no juegas, le voy a dar comida, imagínate entonces para empezar lo que necesito es encender esa máquina y hacer un programa que tenga asaltable, imagínate, entonces tengo que modificar todas las funciones que he hecho, le tengo que poner un diseñito a cada dirección que tengo que cambiar, entonces eso me tengo que poner a hacer un rato, unas dos o tres pero ahora, imagínate, tengo que hacer todo, esta buena no hay que rato imagínate, la planta está bien rato, porque dejó que no duró nada, bien molesto, está bien cara esa planta imagínate ahorita por afuera, he hecho una copia del programa que tengo que cambiar y ahora, hasta ahora tengo que empezar, imagínate cuánto me tardé solo por hacer una copia y que me tardé un poquito bastante yo no sé de cuándo empezó desde que te dije que tenía que cambiar el programa y agregar la tabla, no sé qué pues sí, pero entonces me tardé un poquito bastante más o menos ya ves, ya ves como cuesta bueno, creo diré este gran perijón ay, imagínate, mira yo creo que ahorita yo creo que desde que te dije la vez pasada yo creo que me dormí solo porque se me ocurrió se me ocurrió cómo hacer mejor ese código porque el código, ¿hace qué? El código ese, porque yo creo que, digamos, puedo ponerle, puedo ponerle el programa que se dice que si la dirección inicial es cerro, entonces que lo reubique, pero si no es cerro, entonces que no lo reubique, pero ya tal, imagínate, y solo por eso me he dormido tanto tiempo, solo por qué me ocurra eso, y entonces, ¿qué voy a hacer de eso? ¿Tú no estás confado o te lo estás confado? Pero así puedo dejar el programa de dos formas, lo puedo dejar como está al principio, y le puedo agregar eso de que lo reubique si quiere y todo, y imagínate, o sea, que puedo hacer que siga funcionando simple, que funcione más complicado, y imagínate, que solo por agregarle las cosas que quede bien bonitas, no he dormido tanto tiempo, y entonces, ya está bueno. ¿Dónde el tiempo a estudiar? Las cosas cuestan. Pero me he tardado bastante que me ocurra eso, pero ya con eso me voy a quedar bien chido, pues, y entonces. Baja, claro. ¿Cuánto es por favor este? ¿Qué grande es el tiempo? Mira este. Quizás tres o cuatro horas me he tardado en eso. ¿A este cómo le tocaba? No le puso nada. Pero y solo con eso me voy a tardar como tres o cuatro horas. ¿Así? Baja, claro. ¿Por tal de que las cosas están bien? Baja, claro. Baja, pero ¿y entonces? Y está bueno eso de que hoy le trate de agregar, aunque sea eso que te digo yo, que el sistema pueda reubicar un programa a donde quiera. Pero el único problema es que tengo que escribirle cabales de etiquetas a donde están las direcciones que quiero que cambie, porque si no, no va a funcionar. ¿Y entonces? ¿Y cómo va a ser para acá? Bueno, igualmente. Para definir las direcciones. Pues sí, en algunos casos voy a tener quizás que ver hasta cómo es la estructura de la dirección, de la instrucción para hacer referencia al punto cabal en donde está la dirección. Y entonces, pero imagínate, tengo que ver las instrucciones y también, por lo menos le voy a agregar un código ahí para que pueda hacer que si dice que es cero la base del programa, entonces que lo reubique. Y si no es cero, entonces que no lo reubique. Y entonces, ahí está bueno. Pero eso, lo que le voy a agregar es lo más simple posible, pues. Y entonces. Pero le voy a agregar un montón de etiquetas a todo el programa, a donde hay una dirección, tengo que agregarle un, como se llama, un etiquete y agregarle a una tabla para que la busque y le sume la dirección en la que lo ha puesto. Y entonces, pero bien, como no sé, como no sé cómo, cómo, cómo hacer realmente un programa que reubique, aunque sea así a mano, voy a empezar y ya cuando, cuando de tanto hacer eso a mano me dé cuenta, puedo, podría hacerlo, podría hacerlo automático. Pero bien, entonces. Pues lo ideal sería que, que mire cada instrucción, que, 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 que como se llama, que conozca todas las instrucciones, y que mire que instrucción es, así con el, con el, con el Oskog, ya sabés. y que después de ver el orto, busque cabal, busque cabal, cabal, donde es, donde está la dirección de forma dinámica, eso sería lo ideal, pero y entonces, es casi como un emulador, porque tiene que tener todas las instrucciones que existen del CFU, y entonces, pero está bueno, está bueno estar con él, bueno, imagínate, y también se me está ocurriendo, se me está ocurriendo, no solo hacer una tabla para reubicar código, sino que datos, o sea que, que si es código, pongo la dirección de la instrucción en la tabla de reubicación de código, y si es datos, la pongo en la tabla de reubicación de datos, o sea que así puedo poner hasta manualmente, las direcciones de las instrucciones que no reconozcan en la tabla de reubicación de datos, y entonces, está bueno eso, pero entiende lo que te digo, para acá, para acá, para acá, que hoy lo que me está ocurriendo es, es poner, poner, como se llama, hacer dos tablas, una de código y de datos para reubicar, y así no reconozco una instrucción, solo pongo la dirección de la instrucción en la tabla de reubicación de datos y ya funciona, está bueno, pero imagínate, tengo todas las ideas, imagínate cómo se va a hacer enmarañando todo, apuntarlo, para acá,